Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre fiebre infantil, en compañía de la doctora Dolores Freire y la doctora Mónica Ochoa. En este bloque vamos a hablar un poquito sobre cuál es el manejo que debemos tener cuando un niño tiene fiebre, es decir, qué medidas debemos tomar con él, no necesariamente siempre deben ser farmacológicas, ¿verdad? Mónica, en relación a esto de las medidas, hay medidas farmacológicas y hay otras que son conocidas por nosotros como medidas físicas, ¿verdad? Así es. Para el control de la temperatura en el caso de los niños con fiebre. Comencemos hablando de lo sencillo, que son las medidas físicas y que cualquier mamita lo puede hacer en su casa con su bebé. Dentro de las medidas físicas, bueno, ya hemos hablado un poco, tener el ambiente, el ambiente de la casa... Tiene que ser fresco. Debe ser fresco. Es decir, podemos prender el aire acondicionado o abrir las ventanas sin problema, ¿verdad? Así es, tener un ambiente fresco. Segundo, también tenemos que tener, ya lo que ya lo hablamos, hacerle una ducha con agua que esté a una temperatura más o menos 2, 3 grados centígrados de diferencia con la que tiene el cuerpo en ese momento. Correcto. Entonces, aparte de eso, también tenemos que, o podemos hacerlo, como lo decía en el bloque, un pañito con agua... Con agua húmeda. Húmeda, pero en los sitios donde haya mayor irrigación o vasos de mayor calibre, como por ejemplo a nivel inguinal o a nivel pélvico. ¿Y en las axilas también? También, en las axilas también, pero nada de alcohol. Sin alcohol. Sin alcohol. Y, por ejemplo, y ponerlo en la cabeza, en la frente, ¿realmente tiene algún efecto? En realidad, es más que todo como que para el padre, como que para, un efecto para el padre, pero no para el niño. Porque en realidad ahí no hay vasos de gran calibre y entonces no vamos a poder bajarla como podemos bajarla. Bueno, tal vez el niño también se siente un poco más fresco, ¿verdad? Así es. Teniendo el paño húmedo en su frente. Pero para bajar la temperatura, repetimos, se necesita que se pongan estos paños en... En las axilas, a nivel de la parte inguinal. O en el abdomen también. Llevarlo o tenerlo con ropa ligera. No tenemos que tenerlo, ¿por qué? Muy arropado tampoco, porque eso ayudaría a que aumente la temperatura a temperatura. Y trabajar también mucho en la hidratación, que es lo que hemos también recalcado, por el hecho de que pierde muchos líquidos, electrolitos, más o menos 15 ml por kilo perdería por cada grado de temperatura. 15 mililitros. 15 mililitros, media onza. Media onza, para que la gente tenga una idea más clara sobre el tema. Dolores, y además de estos medios físicos, ¿existe alguna otra cosa que puedan utilizar nuestras mamitas en casa para poder controlar la temperatura? ¿Es recomendado que ellas lo hagan o necesariamente tiene que ser visto por un médico? Siempre es importante que las mamás tengan pautas de emergencia. Para eso es importante la consulta pediátrica de control. En el momento que yo tengo mi pediatra de control, me explica qué cosas yo debo hacer en caso de emergencia y me da una idea de qué puedo utilizar. Recordemos de que cada medicamento en los niños va de acuerdo al peso. Así es. Si yo ya lo he llevado ese año a la consulta o en esos meses a la consulta, yo ya voy a tener una idea de qué cantidad de medicamento le voy a dar. Y es muy importante de que yo respete las indicaciones y que no me pasen la dosis. Porque todo medicamento tiene efectos colaterales, es decir, efectos adversos. Y si yo doy más de la dosis o mayor cantidad o más frecuente de lo que está indicado, le puedo causar daño. Usualmente tenemos dos medicamentos por excelencia para bajar la temperatura, que es el paracetamol y el ibuprofeno. Pero en nuestro medio, por el riesgo de enfermedades que pueden empeorar con el ibuprofeno, más se utiliza el paracetamol. Es el que más conocemos, el que más experiencia tenemos. Y es algo que se les puede explicar a las mamás, anotado en una hoja, en una jeringuilla, qué cantidad le dan. Y es también el paracetamol, es el hecho de que lo puedes dar en cualquier rango de edad, no tanto el otro medicamento que lo puedes dar arriba de los seis meses de edad. Entonces esa es la diferencia también entre usar uno y el otro medicamento. Y aparte, como estamos en un país tropical, entonces, y si tenemos fiebre alta, no sabemos qué tipo de sintomatología que se le va a agregar a esto y podría ser tranquilamente dengue o algo parecido. ¿Qué enfermedad se está incubando? Entonces, esa es otra de las situaciones por la que, por excelencia, nosotros usamos en nuestro medio paracetamol. Ahora, yo quisiera, me pongo en el lugar de los padres, ¿verdad? Si mi hijo está con fiebre, ¿de acuerdo? Supongamos que tiene 38.5, 39 grados de temperatura, ¿de acuerdo? Lo veo bien, es decir, está activo, no está decaído, está comiendo, tal vez no como siempre, pero, ¿ok? Entonces, esa fiebre, yo la puedo, digamos, disminuir con medios físicos, tal vez con algo de paracetamol, ¿verdad? Pero, ¿realmente tengo que, qué tengo que hacer? ¿Tengo que llevarlo al médico o lo puedo, puedo esperar ahí unos días para ver que a lo mejor tienes una gripe común, qué sé yo? Yo pienso que es importante volver a la primera parte del segmento, en la cual mencionamos que la fiebre no es el enemigo. La fiebre es algo que ayuda a nuestro cuerpo a luchar el proceso infeccioso que nosotros tengamos. Y si el niño, por lo demás, luce bien, precisamente eso es lo que está haciendo la fiebre, ayudando al sistema inmune, a las defensas, a luchar contra lo que nos está atacando. Entonces, si el niño está comiendo, si por lo demás no está decaído, yo puedo utilizar los medios físicos, puedo utilizar una dosis de paracetamol que me haya indicado mi médico, hasta observar si ocurre alguna otra cosa y llevarlo o no al médico. Es decir, aquí depende mucho de los síntomas que se encuentran en el estado general. Así es, como decíamos, la fiebre te ayuda y es un síntoma, pero no necesariamente por esa razón tú tienes que alarmarte, a no ser que los síntomas que ya hayamos mencionado anteriormente o el rango de edad que también mencionamos, eso es lo que te da la pauta de ir precozmente o prematuramente al médico o no. Porque tranquilamente, si solamente tienes fiebre, un niño con fiebre que no está decaído, tolera la vía oral, entonces puedes esperar 36 a 48 horas antes de llevarlo a su pediatra. Correcto. Pero si no mejora y aumentan la sintomatología, entonces ahí sí tienes que llevarlo. Ya. De ahí lo otro importante que considero que hay que recalcar es el tema de la dosis, ¿verdad? Así es. Es decir, ustedes han mencionado que todo esto es previo a una, digamos, recomendación del pediatra. No es cuestión de ahí al ojo, bueno, yo creo que la otra vez se le dio tantos. O que me dijeron en la farmacia que era tanto. Exacto, ¿verdad? Así es. Tantas gotas o que sí, el gotero típico, ay, ya ponle el gotero, dos goteros. Entonces, yo creo que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Que los padres tengamos una supervisión primero por parte de nuestros médicos pediatras. Gracias. Gracias.